...y por la tarde a partir de las dos que han conferenciado las marcas de un líder a pastores y esposa de pastores, incluyendo un líder, todo participante, que será inscribirse en la biopompa de lujos de esperanza. ...y por la tarde a partir de las dos que han conferenciado las marcas de pastores y esposa de pastores y esposa de pastores y esposa de pastores y esposa de pastores. ...y por la tarde a partir de las dos que han conferenciado las marcas de pastores y esposa de pastores y esposa de pastores y esposa de pastores.